De los creadores del Borrachitos Mix, te presentan ahora, el Cervecero Mix, con Alonso Remix Producer, DJ Luis, Enzo, DJ, DJ Miguelito, Ander DJ, DJ Mouse, DJ Explode, DJ Virus, Siente el bonito que llevas dentro, LG Music, los genios musicales, para todo el salvador, Enzo, DJ, en las mezclas, Una vez, una propioición, es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón, Escuchas el cervecero mix Si supieras El error de dejar de partir Hoy me cuesta la vida callar Lo que quiero realmente decir Yo no sé qué piensas hoy Te conoces mi pasado Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos A ese hombre que te pide amor No lo hagas llorar Búscanos en Facebook Como LG Music La máquina de la música Penso DJ en las mezclas Una vez yo quise ser Sencillo y natural Pero en conclusión La vida me llevó A ser un poco el mal Te encontré y vi en ti Al fin Y despertar Encontré mi paz Y nunca más volví Mi sangre al venta Ahora todo mi mundo cambió Me he aprendido a caminar De tu mano que jamás Me vuelvo a separar Me vuelvo a separar Escuchas el cervecero mix Amame Y nunca me dejes caer Amame Hasta el amanecer Amame Mis ojos ven gracias a ti Es tan difícil Hallar en la vida Un lugar cuando hay frío En nuestro corazón Siempre buscamos Alguna sonrisa, cariño O siquiera un poquito De comprensión Alguien que nos ayude A entender Cosas que no queremos Ni recordar Alguien que nos ayude A sentir Más deseos De vivir Hoy que el amor Ha llegado a mi vida Seguro que siempre Lo necesité Fui tropezando Por muchos caminos Con penas Con llanto Pero siempre Con mi fe La tristeza Desapareció Mi esperanza Mi esperanza Se iluminó Hoy mi alma Se llena De paz No necesito Más Un amor Si podemos llegar Un amor Si que vale luchar Con amor Con amor No hay Te dolor Al final Gracias Gracias Señor Gracias Por brindar En tu vida En tu tiempo Mejor Con amor Si podemos llegar Un amor Si que vale luchar Con amor No hay Te dolor Al final Gracias Señor Por brindar Tu vida Y tu tiempo Mejor En Soul J En las mezclas Escuchas El cervecero Mix No pienses Más Y ve Con él Tu pensamiento Está En sus brazos Si hay Culpa A ti Es para Mí Pues yo Quería Tu amor Yo sé Muy bien Que sientes Tú Lo que Pasa Contigo Pasó En mí También Pídele A Dios Que Este Adiós Será Para el Bien De más De tres No No Te Vete Nacidez Porque Yo Ahora Estoy Pagando Quiero Que Sepas Amor Que Por estar Contigo Abandono Unido Y Alguien Quedó Como yo Torando Por estar Por estar Música Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó tan el ancho Y no me guste, es tan raro Aunque parezca mentira El aire que oíse de ti Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este nombre Dejar que mi pensar No me hubiera Tracionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasada Y me vuelvo a levantar Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces que nadie Te lleven vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Escuchas el cervecero mix Si supieres Cuanto me castigas El error De dejar de partir Por me cuesta La vida callar Lo que quiero Realmente decir De pasar Las noches se enteran Esperando Que vuelves aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae de la luz Que hoy no está Si quieres la casa Que vacías Te sientes sin ti Por favor Vuelve ya Vuelve ya Desde Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años Que me restan de amar Cuando descanses A falta falta Le hace Tu viva Y tus olores Y tus olores Me causas A mí A saber Que es Que la verdad Y tu viva Producciones Elgin Music Con que poco logras Tu Darle tanto Toda la vida Al mirar Y sonreírse Haces felices Mis días Yo no sé Yo no sé Que pienses Hoy Que conoces Mi pasado Mi pasado Soy un fracasado En el amor Y tú Y tú nunca Has amado Por eso Me tengo que ir De aquí Pues algo Me está pasando Yo no sé Si es algo lindo Que veo en ti O me estoy Enamorando Me ha hecho Cobarde Esta manera De sentir Pues siempre Me lleva A sufrir Quisiera Abrazarte Y no puedo Pues si lo hiciera Me quedo A realizar Esta ilusión Tan prohibida Como entender La ironía No hay en mi pecho Un lugar Sin cicatriz Y al final A nadie Te he hecho Feliz Enzo DJ En las mezclas Me gusta Estar aquí En este ambiente Con esta gente Escuchar Esas risas Mas llegando Va la madrugada Donde todo Empieza a convertirse En nada Y crece Ese deseo Que no se aparta Ni nunca de mí Escuchas El cervecero Mix Lo que quisiera Sinceramente Es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora Manteniendo No cabe dudar Te estoy queriendo Como nunca Quise así Volver a verte Es la ofensión Que ahora Me impidia Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Desde donde Que te pide amor No lo hagas Llorar Eres todo Para él Y ya jamás A ti Podrá renunciar Tu pecho Encierra Tantas cosas Que Te quiere decir Pero no hay tiempo Ni momento En que tú Lo quieras Oír Se muere Esperando Llorar Una oportunidad Pues el dolor De no tenerte Le enseñó Que eres tú Su verdad Cariño Y ternura Necesita de ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas Sufrir Te triste Te triste De su vida Y te amargo Doctor Me causa Me causa El desnude Que ese hombre Escuchas El cervecero Mix Producciones LG Más también Te debo tantas Alegrías Quiero ser Quiero ser Sincero en esta Despedida Dudo que exista En esta vida Alguien tan grande Como tú Hay amor Aunque solo Me ilusionaste No he de ser Quien hable mal De esto Quien hable mal De esto que hiciste Vale más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Enzo DJ En las mezclas Hay amor Aunque estoy tan enamorado Dame por Esto resulta demasiado Para decir Que ahí me quieres Cuando quieres Pero también sin mí No mueres Tú eres principio Y yo Tu fin Hay amor Te juro que Yo me arrepiento Ay que sé Que solo fui Tu pasatiempo Ya me voy La dignidad Me está Llamando No te diré Cómo Ni cuánto Así como Te conocí Producciones LG Music Enzo DJ